¿Qué ando? ¿Cómo estás? ¿Bien vos? No, no estoy bien, así que no, no quiero hablar hoy. ¿No vas a hablar? Vengo muerta. Sin dormir una noche y dos vuelos, así que... ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ya podés hablarlo? No, no, no quiero hablar del tema, de nada. A ver, no estoy bien, o sea, no. ¿Estás sorprendido a todos? Sí, me sorprendí, pero bueno, estoy tranquilo, prefiero no hablar. ¿Vas a hablar en algún momento? No, es que yo no tengo que hablar, yo lo voy a hablar al lado de Cristian nada más. ¿Que a qué le puede importar mi vida? Tengo una vida normal yo. ¿Sabés que a partir de lo que pasó, bueno, en México, en todos lados, se están hablando un montón de cosas? Sí, pero nada, fui la novia de él y no... No, no me interesa decir nada de Cristian. ¿Y no resultó? Puede que no haya resultado, pero hablar de él no voy a hablar. Eso es seguro. Pues la verdad, una pena, ¿no? Porque te despedimos acá con mucha ilusión, ¿no? Sí, era una pena. ¿Sabés con qué no era una decisión fácil para vos, ni mucho menos, dejar todo acá e irte para allá? Sí, no era fácil, pero bueno, ya estoy grande también, así que puede pasar de todo. ¿Qué dijeron tu familia cuando pasó todo? No, nada, porque mi familia, la verdad, tiene buena relación con Cristian, lo quieren mucho, así que no, todavía ni hablé con ellos, no saben nada. ¿Y vos con Verónica, cómo quedó todo? Excelente, excelente mujer. Muy respetuosa, es bárbara ella. Bien, todo bárbara. ¿Viste que también se habló, seguramente se llevó mal con Verónica? No, cero, para nada. No, excelente ella, conmigo. Una pregunta nomás, ¿es cierto que te puso un cocinero mexicano para enseñarte cómo? No, eso es todo mentira, es todo verso, yo quería aprender cocina mexicana viviendo en Miami, no, vivíamos en un hotel. No, hablan muchas boludeces, no, no, hay muchas boludeces, y de él también, ¿eh? Como esa chica trans que habla, estaba la... ¿Te había enterado? Porque se había dicho que el primer momento, cuando yo te escribí por eso, ¿no? Ya es viejo eso que hablan las chicas de un hombre, es re viejo. Cristian estaba las 24 horas conmigo en Uruguay, imposible que hayas salido con alguien. Imposible. ¿Y ahí en México también? Cero. ¿Campos juntos? Cero. De él andan muchas cosas, muchas cosas que son mentiras. Se habló mucho del celos de él, por parte... Bueno, cualquiera tiene celos de eso, pero eso no voy a hablar nada. Chao. Viene por ahí, ¿no? No, no, chao. ¿Lo del recital también, que fue ahí uno de los recitales? No, eso es mentira, el primer recital estuvo excelente y después no, todo bien. Bueno, no, decís todo bien, pero estás acá. Bueno, ya después hablaremos bien. Nos vemos, Pablo. No. ¡No! 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 Gracias.